Hola a todos, ¿qué tal? Estamos a viernes, día 23, si no recuerdo mal, y bueno, despidiéndonos de la BMW R100S Artística. Esta moto ya la recordáis, hicimos vídeos anteriores en colaboración con Javi de Fika & Co. Aquí tenemos nuestro logo, marca, Cafe Racer Spirit, emblema BMW distinto, pues es negro y rojo con efecto de carbono. La moto artística, y no solo está pintada de esta manera decorativa, sino que además está golpeada. Este es un depósito que encontramos, bueno, que nos lo ofrecieron, lo compramos así con golpe, nuestra idea era repararlo, pero la verdad que eran unos toques como graciosos, no son toques muy bruscos, sino que tenían su gracia, y decidimos junto con el cliente conservarlos para darle como personalidad a la moto y a la customización en sí. Así que golpe más customización. De esto poca gente se habrá animado, pero sinceramente me encanta el resultado. Voy a hacer un vídeo completo de la moto, explicando los componentes, la arrancaremos. Esto es el polígono 27, antes estábamos en esta parte trasera, digamos justo al fondo, y ahora tendría que salir a mano izquierda y llegaríamos a nuestras nuevas instalaciones. Este es un parking, por ejemplo, si sois de San Sebastián, Indar Crossfit, seguramente os suene. Y bueno, tengo la verdad que todo el parking para mí. El casco lo había dejado en la carretera, aquí, bueno, en la carretera, en esta parte central, y me lo he retirado para que no me lo pisen ni me lo aplaste nadie. BMW artística. Bueno, pues aquí tenemos una BMW R100S, es decir, mil centímetros cúbicos. Bueno, ya veis que en este lado, por ejemplo, es más verdoso que en el otro, que priman los colores rojizos, rosa, morado. Y la verdad que voy a aprovechar este espacio también para las fotos, para la página web y redes sociales. La moto, pues yo creo que es de una estética brutal, fiabilidad absoluta en estos modelos BMW. Gustan mucho las BMW R y K. La verdad que las K se encuentran más económicas, las R sí que son más cotizadas, y ya si pasamos al nivel de R100S con mil centímetros cúbicos, llantas de radios, etc., aquí ya está complicado dar con una base por debajo de los 5.000 euros a día de hoy. Y, por supuesto, hay bases más económicas, por ejemplo, están la R80, la R75, bueno, no todas las 75, porque las 75.5 rondan los 10.000 también. R65, algunos modelos R100, que son más corrientes, entre comillas, las versiones R100T, R100RS, hay un montón. Esta tiene algo chulo, que es la matrícula, ¿verdad? Los valencianos diréis que sí, pero me gusta que es como VV, el símbolo de victoria. Así que de esta moto vamos a tener muy buen recuerdo. ¿Y qué opináis de esta vista trasera? La verdad que quedan súper bien la moto, y fijaos aquí, parecen los cilindros que asoman, laterales. Tengo ahora la moto apoyada con la pata lateral, también tiene caballete. Y aprovechando esta parte trasera, explicamos todo. Soporte lateral, estoy viendo un poco polvorienta la moto, esta vez no me he traído el trapito, que ya sabéis que en el taller se ensucia todo mucho, así que pasaré la mano a modo de trapo y para que luzca bien en las fotos. Entonces, intermitentes, sujetados en el propio soporte de matrícula, con anclaje lateral. Estos son todos soportes monobrazos, que hacemos monobrazo, que hacemos en el taller y no comercializamos este tipo de recambio. Lo hacemos únicamente para nuestras customizaciones. Soporte 1, soporte 2, rigidez absoluta. Estas motos, ya sabéis cómo son, tienen mucho tembleque y hace también que esta matrícula vibre. Pero bueno, se mantiene elegible, encéntrica y legal. La moto está 100% homologada, tal cual la veis. En las motos del año 92 o anteriores, se pueden instalar colas de escape, siempre lo digo, no homologadas, siempre y cuando, ojo, se respete ubicación original y decibelios. Aquí que señalo, la batería, un polo negativo ahí asoma. Las gomas son originales delanteras y, sin embargo, las traseras son cambiadas por unas metálicas, más discretitas, pequeñas. Estas, pues bueno, porque al final son cómodas. Con el emblema BMW, pues bueno, para mí que me lucen bastante bien. Faro auxiliar. Y aquí pasamos a la zona motor, con su marcaje. Matching numbers, mismo número de chasis que de motor. Choke es como el ahogador, significaría, sería la traducción en inglés. Carburador es BING. Y la verdad que está muy bien la moto, tiene muy buena pinta, todo luce guay. Hemos reubicado el bombín de arranque. Amortiguadores traseros cambiados por unos de la marca YSS. Ya sabéis que montamos estos por norma general. Está customizada, tiene ciertas partes de restauración. Por ejemplo, hemos retocado el chasis, lo hemos pintado, pero las llantas se conservan suyas. Una tarea, un trabajo de restauración de llantas, ya sabéis que conlleva, además de desmontar la rueda de su sitio, por supuesto. Sacar el aro, pulirlo, cromarlo, etc. Se puede, luego se radiaría, conveniente en inoxidable. Las cabecillas, un radiado de llantas, la verdad que es un pico. Y considerando que no estaban del todo mal, pues se han quedado, la verdad que tienen su brillo y que permanecen originales tal cual llegó la moto. Llegó la moto pues en un estado ok, no era ninguna joya, así que como moto base nos ha servido perfecta. Funcionamiento muy correcto y R100S, este es el modelo más deportivo, con 70 caballos. Voy a hacer zoom de cerca aquí, voy a grabar de cerca, para que veáis los trazos y el diseño de Javi. Por supuesto está todo lacado, calidad, para que no se afecte la pintura. Guardabarros delantero, pintado en negro, es el original, solo que al pintarse en negro pues queda más discretito. Las botellas igualmente se han pintado y aquí tenemos los fuelles, mismos intermitentes delante que atrás. Estas son las defensas originales BMW, que rabia lo del polvo que me está dando. Tenía que haber limpiado la moto antes del taller, pero la verdad que estamos a tope. Entre presupuestos, actualizaciones de presupuestos, visitas, clientes, recados, ITVs, el día a día en el taller con las respectivas dudas y avances a clientes, pues se pasan las horas. No quiero decir que mal, todo lo contrario, estamos encantados, pero un poco pillados a veces de tiempo. Me gustaría, por ejemplo, responder más rápido a los comentarios que me hacéis en YouTube, que os agradezco un montón, pero me cuesta de verdad estar al día con todas las tareas. Velocímetro Daytona, incluye velocidad, 200 más que suficiente. Ya sabéis, de aquí no ha de pasarse. Incluye cuentavueltas, mandos simplificados, con este se arrancaría, intermitencia, este sería para el faro auxiliar. Este lo probamos en breve porque ahora no... Ah, claro, este es... Sí, intermitencia. Bueno, enseguida arranco la moto y lo veremos todo. En estos modelos BMW queda muy bien el vaciado bajo asiento, que decimos, buscando ligereza, simplificar, filtro de aire, caro duradero es bien, creo que ya he dicho, tapas de balancines en negro y el manillar TRW. Luego ya el faro de 6 pulgadas y media, que viste muy bien todo el conjunto. La verdad es que esta moto la vamos a echar de menos. Y a verlas, ya ves dónde las tengo. Aquí, VV. Así que vamos a ello. A veces se pone un poco puñetera y le cuesta arrancar, pero vamos, confiemos que va a arrancarnos genial ahora. Grifo 1 y grifo 2. Tirador del aire, ya lo recordáis, aquí. Nos dejamos en la posición alta. Botón de arranque. Bueno, bastante bien, ¿verdad? Retrovisores High Sider, homologados. Y ya se empieza a ver el tembleque de la moto, ¿verdad? Y además he esperado ahora porque digamos que es la mejor luz para grabar y fotos. Cuando pega excesivo sol, la verdad que se complica. Aquí ponemos las luces y lo que os decía de los intermitentes. Mira, esto era bocina y el intermitente se accionaría desde este claro. Posición simétrica. Ralentí un poquito bajo, pero cuando entra en temperatura, la cosa cambia. Seguimos grabando. El casco que le llevo ahí es un belt. Perdón, ¿me puedes hacer un favor? Solo sujeta el móvil y así doy una vuelta. ¿Qué tal todo? Bien, sí. Perfecto, mira. Pues sin más, me doy una vuelta al polígono así la gente la escucha. Es que estoy publicando para YouTube ahora. Yo también termino este vídeo, aparco la moto y se acabó por hoy. Y go. Y con respeto del cliente. El caballete es un poco de truco que hay que cogerle. Las motos son pesadas, muchas gracias. Pero nada, es con decisión, agarrando de la zona tubular del subchasis. Y eso sería. Y ahora voy a accionar para despedirnos de... Aquí se le daba. Efectivamente. El resultado es este. Si os ha gustado el vídeo y si no os ha gustado, también. Venga, un abrazo. ¡A cuidarse!